Joven futbolista de Alianza Petrolera fue asesinado cuando lo iban a robar hombres en moto. El jugador era muy conocido en Barranca Bermeja por hacer parte de las divisiones menores del club aurinegro. Las autoridades buscan a los delincuentes. Indignados están los habitantes de Barranca Bermeja Santander por el vil asesinato de un joven futbolista de Alianza Petrolera quien llevaba más de siete años en las fuerzas básicas del equipo. Se trata de Javier Esteban Padilla Espejo, de 20 años, según informó Blue Radio. El hecho ocurrió en el barrio Boston, Comuna 6, en Barranca Bermeja. Según los informes oficiales, dos hombres en una moto le dispararon en varias ocasiones. Los vecinos del lugar lo trasladaron al centro de salud de Danubio, donde llegó sin signos vitales, de acuerdo con la emisora Blue Radio. Su muerte causó bastante indignación por parte de los habitantes en donde vivía porque todos lo conocían y lo querían, en especial porque jugó durante casi siete años para las divisiones inferiores de Alianza Petrolera, la Sub-15, 17 y 20 y en el equipo profesional hasta 2021. Los vecinos del lugar lo trasladaron al centro de salud de Danubio, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con la emisora, la muerte del joven desató el enojo en las personas que lo ayudaron y quemaron una de las motos de los sicarios quienes lograron escapar del lugar antes de la llegada de la Policía Nacional. Autoridades reportan no contar con mayores detalles sobre lo sucedido, por lo que ya han empezado a adelantar los respectivos procesos de indagación para dar con el paradero de los responsables. Vale la pena mencionar que a través de las redes sociales, la prensa barranqueña ha denunciado que son constantes varias modalidades de robo a los deportistas de la región en los últimos años. Aunque en el momento de su muerte ya no formaba parte de la máquina amarilla, fue proyectado como uno de los talentos más prometedores de la región. Lamentablemente su sueño de vestir la camiseta aurí negra de forma profesional se vio truncado. Las autoridades ya se encuentran en el lugar de los hechos investigando lo ocurrido. Barranca Bermeja está de luto por la pérdida de Javier Esteban Padilla Espejo, un miembro valioso de su comunidad.